José Oferman, dos partidos consecutivos ganando las Águilas Ibaeñas. ¿Qué tipo de estrategia hay que estar utilizando para que los peloteros den una vez batazos? No, en ese caso no es muy difícil hacer estrategia. Simplemente los muchachos están jugando el juego. Estamos saliendo a dar buenos partidos y dos victorias consecutivas donde hemos podido parar la ofensiva de las Águilas Ibaeñas. O sea, es algo bastante positivo ya que todos sabemos el tipo de equipo que hay. Eso mismo, esa combinación de muchachos jóvenes con veteranos con el interés de salir al terreno al dar el 100%, creo que esa es la química que ha venido trabajando. Simplemente uno trata de usar la estrategia, ponerle el mejor lineado posible y simplemente se hizo eso. Tenemos limitación con él de su organización. Simplemente tirar cuatro ines o setenta y cinco picheos y tratamos de sobrellevar las cosas con eso. Sí, hoy fue un partido donde Rodríguez tuvo el dominio total. Ha venido lanzando bastante bien. Ha venido un muchacho que ha venido cogiendo experiencia, ha venido desarrollando eso. Y hoy lo ha demostrado una vez más. O sea, creo que la madurez que él viene teniendo está enseñándolo en el terreno. ¿Han escuchado en las últimas décimas de ese tipo de trabajo? Sí, hemos podido parar la ofensiva de las Águilas, como dije, y algo positivo porque sabemos el equipo que es las Águilas Ibaeñas y tratamos de parar esa ofensiva como dé lugar. Trataremos de hacer el mejor trabajo posible. Creo que todavía seguimos con la incógnita de que si Emilio está o no está en el lineado. Él viene demostrando y hay que darle su crédito. La preparación física de él es bastante buena, por eso está en el terreno haciendo las cosas como le está haciendo y yo creo que él merece que se le dé eso a su favor, de que él está haciendo el trabajo en el terreno de juego. En el lineado, ha estado los últimos dos partidos. Él sigue demostrando a que merece tiempo de juego y simplemente uno tratará de usarlo lo mejor posible. Todo el mundo sabe qué tipo de bateador es aquí. Es una liga donde cuando no se comienza bien, viene la presión del fanático. Creo que él está dando un poco más de mente a las cosas de lo normal y eso es un poco difícil. Entiendan que batear es lo más difícil que existe en este juego y él trata de hacer los ajustes. Creo que en algún momento eso va a cambiar. Simplemente uno está tratando de darle la confianza y de que él haga su trabajo.